Bienvenido a mi canal, Chévere Idioma. Los países de habla portuguesa del mundo. Es absolutamente increíble el tamaño de la comunidad de habla portuguesa o lusófona en todo el mundo. De la madre tierra a Europa, a las Américas, a África y luego a Asia. También es interesante notar que aunque la lengua portuguesa tiene sus raíces en la península ibérica, Brasil ahora se ha convertido en la cara y el ejemplo de la lengua en todo el mundo. Debido a su tamaño gigantesco y impacto cultural en la comunidad lusófona, los medios, cultura, cine y por supuesto, música. Cuando pienso en portugués, pienso en Brasil. Saludos a todos los brasileños y lusoparlantes del mundo, de tu amigo Roberto.